Que sigue, que sigue la trama Quiero este verso que dice que no te irás, nunca te quieras querer Quiero hallar mis silencios contigo y mirar donde ya nadie ve Quiero que soñes conmigo, soltarme a tu lado, no pasarte después Quiero encontrarte en mi vida diciendo te quiero, mi amor, y siempre te querés Se ha perdido el silencio, el infierno, el ruido, el infierno, el infierno Ya estás esperando algo ahí, quiero ver que hacen falta más personas como tú Y menos miedo Y menos miedo Soy la palabra que nunca encontrabas y siempre querías decir Soy quien espera detrás de la puerta que no te atrevías a ver Soy el de los hombros y los manos adentras mirando por ti Soy la mitad de los besos y los hombres que siguen, siguen queriendo Eres la forma que llena de la historia que yo no podía escribir Eres la calma inundando la vida que yo no sabía sentir Eres la suerte a mi lado, el momento perfecto pudiendo seguir Es imposible dejar de sentir lo que quiero, mi amor, y siempre te dirías Venido a mi universo, sentido a ti, no estoy Pero si alguien te quedas esperando ahí, debo decir Que hace falta más personas como tú Y menos miedo Y menos miedo Solo falta más personas como tú Y menos miedo 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 No es el miedo, sé que estoy escuchando a mí Tienes que oír, que hace falta más personas como tú Te has herido a mí, oír el sol Sentido a hacer lo nuestro Sé que estoy escuchando a mí Dile que sí, que hace falta más personas como tú Dile que sí, que hace falta más personas como tú